Aunque a cambio me rompas el alma Que me importa la vida De qué sirve vivir Si me falta tu cuerpo caliente Juanita Juanita ¿De dónde saliste, Juanita? Juanita, ¿no me oyes? Te estoy hablando, por lo menos respóndeme ¿Por qué no me hablas? Porque Porque ayer usted me proyó que le dirigiera la palabra el resto de mi vida Qué literal, Juanita No es que sea metiche, señorita, pero yo la quiero mucho Y ayer estaba triste Y a mí no me gusta verla tan triste Sí, Juanita, tienes razón Ay, ya ni yo me soportaba, discúlpame Ay, no sé, aquí la culpa la tiene Chalo ¿Quién no se va a enamorar de él? Ahora, lo que sí le digo, señorita, es que no se haga la loca Juanita No eso del odio, el odio, nada que ver, señorita Usted se lo nota a leguas, a leguas Que se muere por él Juanita, hazme el favor de guardar tu lugar Aló Sí, mami, hola, dime No te preocupes, yo le digo Está bien, mam ¿Te pasa algo? Tía, por Dios, no me tengas así Hablaste con Germán Mi papá está mal No, no se trata de eso, Valeria Se trata de ti y de... Yo no quiero hablar de eso Ya sé lo que me vas a decir y no quiero ¿Lo sabes? Sí, hay un momento en la vida que... Que parece que las cosas que haces se vuelven en tu contra Y que la vida empezara a cobrarte uno a uno todos tus errores Sí, es cierto Ay, es inútil, tía Contigo no puedo fingir He caído en mi propia trampa Una trampa sin salida Valeria Valeria, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? Que me he enamorado, tía Estoy enamorada de Chalo Y él me desprecia No tenías derecho a meterte así en mi vida, Valeria No tenías ningún derecho Sí, Delia, dime Don Leonardo te llamó por el otro número Dice que por favor vayas a verlo a su casa Está bien, Delia, gracias No voy a ir, Valeria No pienso volver a verte la cara nunca más Yo respondo No, tía, deja Aló ¿No respondieron? Estaba llorando ¿Será que don Leonardo se ha puesto mal? Tía Prométeme que no le vas a decir a nadie lo que te conté Ay, Valeria ¿Acaso tengo yo cara de chismosa? Dime una cosa, hija ¿Realmente tú crees que él es el hombre de tu vida? Tía, si el amor existe Debe tener sus ojos Y sus labios Me besó, ¿sabes? Y aunque lo hizo con rabia En medio de esa rabia yo sentí sus labios tan dulces Nunca me habían besado así Y tal vez nunca te vuelvan a besar así Si no luchas por lo que sientes, Valeria Hija El amor toca tu puerta una sola vez en la vida No lo dejes pasar No lo dejes pasar como lo dejé pasar yo Mírate en mi espejo, Valeria Sé feliz Valeria Valeria Ya sabes la falta que me has hecho Y tú a mí, chiquita, y tú a mí Siéntate Quiero darte algo Pero cierra los ojos Bueno A ver La compré en Amsterdam Hace más de cinco años No pude evitarlo, Valeria Me acordé de ti inmediatamente Siempre me gustaron Me daba la impresión de que venían de un cuento de hadas Es que siempre fuiste muy soñadora En cambio ahora todo es tan distinto Ahora tengo los pies puestos en la tierra Te prometo que la voy a abrir cada vez que quieras soñar Pablo se equivocó ¿Por qué? No Me dijo que seguía viviendo en las nubes Es preocupada como siempre Menos mal que es mi amigo Si no sabe Dios qué diría de mí En parte es cierto En gran parte Pero la vida da vueltas Y últimamente han pasado cosas Cosas que Te has enamorado Y no te corresponde Es tarde Mejor me voy Valeria Fuiste muchas cosas Pero nunca cobarde Tanto lo quieres Como nunca en mi vida ¿Qué pasa Chalo? Siéntate Juanita, escuché el carro ¿Llegó la señora? No, José vino solo Creo que la dejó viendo Calles Perdón La dejó viendo tiendas Con permiso Juanita Sí señor Entonces dígale a José Que vaya donde me encargo Sí señor Quería decirte Que lo de la fábrica Está solucionado Tú pasas a tener El 50% de las acciones Más una función administrativa Con gerencia Vas a necesitar Una capacitación especial Pero yo ya tengo Eso solucionado Además Delia Te va a ayudar a ambientarte Bueno Voy a tener que ambientarme Bien rápido Porque Delia Se va en unos días ¿Por qué? Se casa Se va a vivir a provincia La voy a extrañar mucho Es una muchacha excelente Tendremos que encontrar Replazo cuanto antes Que ponga un aviso En el periódico Hoy mismo Entiendes ahora Él tiene razón De despreciarme La tiene Lo nuestro es imposible Valeria Cuando uno lucha Por conseguir lo que quiere A veces las cosas No resultan Pero si uno no lucha Por lo que quiere Las cosas nunca Van a resultar Valeria Castro Iglesias ¿Cómo tienes memoria Para mi filosofía barata? No lo dejes pasar Valeria El amor de verdad No abunda Pero antes que nada Piensa si de verdad Las diferencias Que hay entre ustedes Ya no importan Tú eres una chica linda Culta Encantadora Cuando quieres No es difícil Enamorarse de ti Valeria Y tú lo sabes Pero no sería honesto Que enamores a un hombre Para después dejarlo Martín Yo No, no, no No lo digo por mí Lo mío ya es historia Lo digo únicamente Por ti Valeria Porque no quiero que sufras Ayúdame Martín Por favor Ayúdame Tranquila Tranquila Yo estoy aquí Nada más lo va a pasar Mira tía Me la regaló Martín Ay Qué preciosa Por lo que veo Martín sigue enamorado de ti No tía El cariño que existe entre nosotros Es más fuerte que el amor Más duradero Martín Y tú son las personas Que mejor me conocen A ustedes no les puedo mentir No me digas que le contaste Que estás enamorada de Chalo Sí ¿Por qué? Pero por Dios hija Eso es como mencionar La soga en casa del ahorcado En fin ¿Qué te dijo él? Lo mismo que tú Pero me dio mucha paz Hablar con él Siempre me la da Y ¿Ya has pensado Cómo vas a hacer Para acercarte a Chalo? No tengo ni la menor idea Lo único que sé Es que el día Que le confiese mi amor Tendré que ponerme Una máscara de hierro Para que no me vea No soporta mi presencia Bueno Lo que tenemos que lograr Es que te conozca Tal cual eres Que deje de lado Sus prejuicios No veo cómo tía A menos que le mande anónimos O me disfrace de otra persona Ya veremos cómo lo resolvemos Ahora dame unos minutos Que voy a A enviar unos e-mails E-mails Ahora lo que necesitamos Es una espía Contigo no existe final Solo un largo camino que anda